El manager de Guerreros de Oaxaca, Enrique Elche Reyes, habló sobre el paso de su equipo después de conseguir sus primeros triunfos en casa ante Toros de Tijuana y de cómo enfrentar a un poderoso equipo como lo son los Diablos Rojos del México. Comprendemos a la gente la situación que estábamos pasando y con mucha vergüenza hacia los aficionados. La verdad que nos da pena ya estar pierde y pierde, pero gracias a Dios ya hubo un cambio radical. Parece mentira, pero ganas dos juegos y esto cambia. Esperemos ya seguir jugando como hemos estado jugando estos últimos dos juegos. Te diste cuenta que trajimos tres extranjeros nuevos, tres relevos nuevos y la verdad tenemos mucha confianza en ellos. Sabemos lo que han hecho durante su carrera y estoy seguro que lo van a hacer aquí. Es un equipo bueno, muy fuerte, pero le vamos a jugar igual que a todos. La verdad, yo te quiero ser sincero, este primer mes de temporada, estos días que llevamos de temporada, todos los equipos han estado fuertísimos. Entonces, por la verdad, no podemos decir que Diablos está más fuerte que el otro, pero todos están muy fuertes. Por otro lado, el timonil de la tribu nos comentó cómo es que ha ido moviendo sus piezas ya con seis refuerzos extranjeros y habló sobre la llegada de Frank Díaz. Me ha confiado todo el equipo, igual que yo. Es importantísimo que empiecen a batear ellos, como lo hizo Harper el primer día, como lo hizo ayer y Frank Díaz, que fueron claves para los triunfos. Pues mira, se platicó, se platicó de traer un bateador mexicano, digo un bateador derecho, pero pues no sabíamos, no sabíamos qué había en el mercado y por ahí supimos de Frank Díaz y lo agarró la directiva. El tiempo nos dirá si se hicimos buenos movimientos o no. Con imágenes de Abad Lucrecio, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.